Una vecina fue quien alertó a las autoridades de que un menor de tan solo dos años habría sido abandonado al interior de una vivienda en un cuarto piso en el barrio Los Mangos, al oriente de Cali. El niño de tan solo dos años llamaba desconsoladamente a su madre a través del ventanal. Es importante aclarar y decirle a la comunidad en general que hasta el momento hemos estado en la búsqueda constante de los padres de este menor de dos años, quien sí estaba en un estado de abandono en la casa. Se le hace un llamado a todos los padres de familia para que no descuiden a sus hijos, para que le brinden la protección necesaria. Ante la altura del lugar, el Cuerpo de Bomberos de Santiago de Cali también participó en el rescate del menor. Llegamos al sitio y es ahí donde se verifica que está en un cuarto piso, lo cual se hizo necesario pedir el apoyo de las unidades de bomberos. Es ahí, como en compañía de los bomberos, las unidades del modelo y de infancia y adolescencia se logra el rescate del menor, poniéndolo a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este pequeño bebé está bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras las autoridades se encuentran tratando de ubicar a la despiadada madre del menor.